Yo estoy a tu lado. Respira. Boca. No te metas en líos, ¿vale? Si no, te llevaran lejos de aquí. Yo te puedo cuidar. Y así estamos juntas. ¿Tú sabes por lo que está pasando esa niña? Ni te acerques a ella. ¿Me oyes? Ni se te ocurra acercarte. Cuando alguien está muy triste, imagina cosas y se hace cosas que no debería. Me tienes que creer. ¿Hola? Ve a los hombres pájaro. ¿Qué coño te metió mi madre en la cabeza? No. No. No.